Poder para el pueblo, suena así, mira La política no sale más a cuentas Y ya no hablo de derechas ni de izquierdas Es hora de olvidar que no se puede Es tiempo de poder para el pueblo Y demostrar que somos fuertes Canto al que madruga y le despierto Duermo al que curra de noche y siente cada día que está muerto Levanto al parado y le animo a que nunca se rinda Podemos si queremos que el sistema no nos hunda ahí Vamos de la mano el español y el inmigrante Buscamos la suerte de un país que se levante Jurar nuestras heridas es humano Hermano con hermano Seguro que al desastre ganamos Y saco al borracho del bar al joven de ese drama Porque nuestra educación tiene gran culpa en la trama Lo malo del presente es que es futuro al instante Pero el futuro con tus sueños siempre puede llegar Vamos arriba que de rodillas no avanzas El empresario siempre llena su panza Grita revolución aunque sea para ti mismo Quizás ese pequeño cambio te hace ver distinto Vamos arriba que de rodillas no avanzas Que si hay mañana siempre queda esperanza Grita revolución aunque sea para ti mismo Luchar desde allá adentro puede hacer cambiar tu mundo En el país de la siesta y la tele algo va mal Se nos olvidó que luchar es un futuro labrar Y cuanto más grande nos ponga en la piedra más fuerzaremos España campeona del mundo con más parados Jodiendo al pensionista te haces mudo, sordo y ciego Porque ellos saben y los demás no sabemos Lo que España sufrió y de lo que puede ser capaz junto a su gente Pelear y luchar con uñas y dientes Si a joven lo ignoras y si todo es más caro buscas atajos Dinero negro por pobres trabajos Muchos que disfrutan el subsidio lo exprimen Las obras ya no tienen obreros y ya no hay pymes Pero creo que podemos levantarlo Creo en ese cielo y ese sol que nos obliga a sudarlo Empújale tu lado que yo me ocupo del mío Que con barques y remos pero cruzamos este río Y vamos arriba que de rodillas no avanzas El empresario siempre llena su panza Gritar revolución aunque sea para ti mismo Quizás ese pequeño cambio te hace ver distinto Vamos arriba que de rodillas no avanzas Que si hay mañana siempre queda esperanza Gritar revolución aunque sea para ti mismo Luchar desde ahí adentro puede hacer cambiar tu mundo Puedo hacer cambiar tu mundo Puedo hacer cambiar tu mundo ¡Suscríbete al canal!